La actividad de la crianza de Cuyas es bastante diversa, tenemos diferentes sistemas, tenemos una evolución también a pasos muy grandes de tal manera de que es muy necesario especificar las actividades como desarrollo de competencias y que todavía necesitamos certificar algunas competencias más dentro de esta misma actividad pecuaria. Es una actividad de hace muchos años que amerita la certificación, amerita todo esto para que la gente vaya esforzándose en lograr estas competencias y que tengan una formalidad en cuanto a su reconocimiento como labor. Bueno, para nosotros es una oportunidad ya que esto nos va a ayudar a mejorar y enseñar a los productores cómo se deben hacer las cosas para tener esas competencias y salir del atraso que se tiene. En CISINIACE para mí me ha llamado la atención porque eso motiva al profesional a la que pueda estar capacitándose y a la vez entender realmente lo que el Perú necesita como país. Y eso hace de que no solamente en esta especie sino también en otras especies se pueda llevar este mismo caso. Los productores están esperando ya en Ayacucho para poder empezar a hacer certificados, obtener ese diploma, ese certificado para que ellos también puedan decir, esto sé hacer y con esto puedo enseñar y con esto ofrezco mis productos de mejor calidad y por ende debe tener un mejor precio o una mayor demanda en el mercado. Yo creo que con esta actividad uno va a impulsar dos aspectos. Uno es la posibilidad de mejorar el tema del mercado de servicios, o sea, prestar servicios a gente que quiera iniciarse en esta actividad de crianza. Y el otro aspecto va por el lado de motivar su crecimiento personal tal vez para que acceda a una carrera técnica y se siga perfeccionando y desarrollando su sistema productivo. A esos dos niveles yo le veo. Ahora, aproximadamente son 300 los creadores de cuides en el valle. Todos ellos ya están en un nivel comercial, así es que yo veo con bastante entusiasmo que sí, una gran mayoría de estos va a querer acceder a este proceso de certificación. Obviamente el hecho de poder contactar a gente que ha acumulado cierta experiencia para certificarse como evaluadores garantiza de que este proceso va a elegir pues a quienes realmente lo merezcan, esta certificación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias por ver el video.